Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. Unos leñadores cortaron un árbol que contenía un descubrimiento sorprendente. Imagina que te presentas a trabajar en un día normal, y de repente el día se convierte en una aventura salvaje y termina en uno de los descubrimientos más intrigantes. Esperarías con ansia los próximos días de trabajo, probablemente incluso te enamorarías de tu trabajo una y otra vez. Se acabarán los días monótonos, aburridos y aburridos. Dicho esto, puede que te cueste imaginar un día intrigante en el trabajo, sobre todo si te sientes atrapado en lo que puedes imaginar que es el trabajo más sin salida. Sin embargo, un recuerdo inolvidable o un día de trabajo puede seguir arrastrándose, incluso si usted fuera un leñador. ¿Qué cosa emocionante pasaría en la vida de un leñador normal? Estás a punto de averiguarlo. Sorpresa sorpresa. En un día normal, a un leñador y a sus colegas se les suelen asignar suficientes árboles para mantenerlos ocupados y cumplir con su cuota. El leñador ha mantenido las sierras eléctricas rugiendo durante todo el día para cumplir con los requisitos de construcción del constructor. Como cualquier otro día, el leñador y su equipo se lanzaron a la tarea del día en serio. Pero justo cuando las sierras eléctricas se estaban calentando, el equipo se dio cuenta de que tenían que parar, vieron algo que detuvo sus operaciones en seco. Negocios inusuales. Todo iba bien para los leñadores de la Georgia Craft Co. Hasta que los dientes de la primera sierra eléctrica comenzaron a rechinar contra un árbol en particular. Le daría a todo el equipo la experiencia más inimaginable de sus vidas. Incluso hoy, los leñadores todavía cuentan la experiencia con gran diversión. El mundo está lleno de sucesos ilógicos, e incluso cuando la ciencia trata de intervenir y arrojar una luz reveladora sobre el evento, puede seguir siendo difícil de digerir. Pero en esta particular mañana nublada, lo que estaban a punto de descubrir permanecería nublado, al menos hasta que obtuvieran algunas respuestas más tarde. Nada extraño, no hay mucha gente entusiasmada con la profesión de la tala. La mayoría están mal vistas por la naturaleza de su trabajo, es decir, derribar todos esos bonitos árboles del bosque. Pero son algo tolerados en la ciudad de Jasper donde cada familia tiene un vínculo directo o indirecto con la industria maderera. La hermosa ciudad se encuentra en el condado de Pickens, Georgia, y junto a montañas muy extendidas como Vic Canoe, Ventre, y la reserva Sharp Mountain. A menudo se la conoce como la primera ciudad de montaña. No es la madera buena promedio. Una gran masa de castaños americanos rodea las montañas cerca de la ciudad de Jasper, proporcionando una rica fuente de ingresos debido a su valor comercial. Los castaños generalmente se desprenden del suelo y comienzan a elevarse sobre el suelo en un tiempo mucho más corto que los robles. Una infección de hongos había amenazado con acabar con las especies americanas a principios del siglo XX. Pero de alguna manera sobrevivieron y ahora están esparcidos por las regiones orientales de América del Norte como Nueva Escocia, New Ansiré, Tennessee, Alabama y Georgia. Tienen características únicas, pero los madereros estaban a punto de descubrir algo que nunca se había visto. Pausa para el almuerzo Una buena mañana de 1980, unos siete, ocho trabajadores de la Georgia Craft Co. Dejaron sus casas para ir a trabajar justo después de las diez de la mañana. Todos se sentaron en un camión vacío que se dirigía hacia el lugar para pasar el día. Había demasiado trabajo que debía ser completado antes del final de ese día. Una buena mañana de 1980, unos siete, ocho trabajadores de la Georgia Craft Co. Dejaron sus casas para ir a trabajar justo después de las diez de la mañana. Todos se sentaron en un camión vacío que se dirigía hacia el lugar para pasar el día. Había demasiado trabajo que debía ser completado antes del final de ese día. Los leñadores se pusieron a trabajar en sus diversas tareas inmediatamente después de llegar al lugar. Era un día completamente normal, al menos hasta la hora del almuerzo. Tan pronto como reanudaron sus tareas después de la pausa del almuerzo, notaron algo extraño en uno de los árboles. El árbol extraño. Estaban justo a tiempo y habían cortado la mayoría de los castaños que se suponía que debían. Solo quedaban unos pocos, incluyendo uno particularmente ligero que parecía ser un hueco en el interior. A simple vista, parecía que requeriría el más fácil de los esfuerzos en comparación con el resto de los árboles. Sin embargo, el árbol contenía un horrible secreto dentro de sí mismo y uno que estaban a punto de desenterrar. Algo no estaba bien con ese árbol. Tan pronto como el tronco del árbol cayó de lado, los leñadores comenzaron a cortarlo en tamaños más pequeños para facilitar su transporte. Pero mientras realizaba este procedimiento de rutina, uno de los leñadores notó algo inusual. Anteriormente habían asumido que el árbol estaba hueco, y en parte tenían razón. En ese caso, la luz del sol debería haber estado pasando a través del tronco, de un extremo al otro. Pero este no era el caso, lo que significaba una de dos cosas. El árbol no estaba hueco o había algo atascado en medio. Un agujero negro. La gente que miraba el tronco del árbol desde la distancia lo describía como un agujero negro dentro de un árbol. Pero cualquiera que fuera la forma en que lo miraran, parecía fascinante e intrigante al mismo tiempo. La gente que miraba el tronco del árbol desde la distancia lo describía como un agujero negro dentro de un árbol. Pero cualquiera que fuera la forma en que lo miraran, parecía fascinante e intrigante al mismo tiempo. Uno podría fácilmente confundirlo con un tallo que crece dentro de un árbol, lo cual es bastante normal si miras con detenimiento en algunos árboles Pero se veía mucho más raro que eso Solo una alternativa Mientras que los leñadores intercambiaban miradas de cuestionamiento sobre lo que podría estar bloqueando el paso de la luz Se enfrentaron a otro dilema ¿Quién iba a entrar y comprobar lo que estaba bloqueando la luz para que no pasara a través del árbol hueco? Las sospechas corrían por toda la comunidad y nadie se ofreció voluntario inicialmente Todos estaban de acuerdo en que no podía ser nada peligroso pero aún así, había una duda general Mirando de cerca, los leñadores parecían haber llegado a un punto muerto cuando uno de ellos se ofreció de repente para entrar en el tronco hueco y resolver el misterio El valiente voluntario se inclinó hacia adelante y metió la mitad de su cuerpo dentro para tratar de ver más de cerca Pero entonces saltó de nuevo a la calle en un chillido y durante unos segundos, no pudo ni siquiera describir lo que acababa de ver Había sido tan fuerte que estaba en shock sin poder hablar Una bestia Sus colegas se le acercaron en cuanto recuperó el aliento, mirándolo con caras curiosas Pero él se quedó allí, pálido y hechizado por lo que había visto Para entonces, la curiosidad de sus colegas había alcanzado niveles de ebullición Cuando finalmente habló, les informó que había visto una bestia No le creyeron inmediatamente aunque seguían asustados, tanto que cada uno de ellos había dejado de trabajar No todos los días los leñadores se ven atrapados en medio de circunstancias confusas ¿Qué era esta cosa? Varios otros leñadores se asomaron para echar un vistazo rápido e inmediatamente salieron con miradas de perplejidad en sus caras ¿Cómo diablos llegó una cosa así? ¿Qué era en primer lugar? Fue una escena espantosa para ellos, sin importar que fuera el primer descubrimiento de su tipo Y estaban a punto de aprender que no solo los científicos y arqueólogos hacen tales descubrimientos Haciendo una llamada telefónica, una cosa estaba clara para los madereros No iban a poder usar el árbol, y que tendrían que contarlo como una pérdida de su trabajo Pero también sabían que lo que estaba atascado entre el tronco del árbol era significativo y valioso Así que tomaron el paso más lógico que deberían haber hecho desde el inicio Llamaron a su gerente Pero el gerente les dijo que se concentraran en completar el trabajo del día según lo requerido Los dientes Desde una mirada casual, lo que estaba atascado en el árbol parecía un monstruo tratando de saltar Otros lo veían como un feroz canino, grumiendo y mostrando sus dientes A pesar de las diferentes descripciones, una cosa estaba clara para cualquiera que mirara dentro Era un ser vivo Bueno, no estaba vivo en este momento, pero que debe haber estado allí un tiempo Los niveles de curiosidad aumentaron, y todos estaban ansiosos por saber cómo el monstruo quedó atrapado en el árbol hueco Congelado en el tiempo La forma en que la criatura estaba posicionada en el tronco indicaba que podría haber estado tratando de avanzar Pero luego se congeló en el tiempo Todo el mundo se preguntaba qué podría haberle pasado a la criatura Las preguntas y las suposiciones volaban, pero sólo una de ellas era correcta La pista estaba en los dientes de la criatura, algo que notaron después de echar una segunda o tercera mirada Parecía bastante obvio tan pronto como habían mirado con atención Un perro La criatura tenía un largo hocico con dientes claramente afilados y las patas también eran visibles Estos rasgos eran visibles porque había estado cerca de la parte superior del tronco Pero el misterio sólo comenzó a revelarse cuando los leñadores establecieron que la criatura era un perro Suspiraron cuando se enteraron de que esta criatura había sido un perro vivo en algún momento Un perro momificado La gente comenzó a hacer todo tipo de descripciones divertidas, con otros llamándolo un perro momificado Pero, ¿qué estaría siendo un perro momificado ahí dentro? No estaban en el Antiguo Egipto y el perro muerto ciertamente no estaba enterrado en un ataúd La criatura ni siquiera fue momificada en primer lugar Parecía que el perro simplemente había obedecido una orden de congelarse y quedarse quieto hasta que muriera Y él estuvo de acuerdo Pero esto era sólo una especulación Más preguntas A medida que el misterio se profundizaba, los leñadores comenzaron a preguntarse cómo llegó ese perro al interior del árbol en primer lugar ¿Estaba tratando de correr o esconderse de algo? ¿De alguien? Pero luego de todo esto, tuvieron que dejar de lado su curiosidad y centrarse en las tareas del día a día Es decir, después de haber decidido lo que iban a hacer con el tronco del árbol Más valioso Aunque los madereros estaban de acuerdo en que dejar el tronco sin cortar afectaría sus márgenes de beneficio Eran conscientes de que era demasiado valioso para cortarlo en pedazos Decidieron no cortarlo más y absorber los costos Fue una sabia elección ya que el tronco revelaría mucho más sobre las vidas humanas de lo que ellos mismos no podían creer Ellos estaban seguros que se habían topado con algo de suma importancia Vamos a investigar un poco Poco después de completar las tareas del día, los leñadores arrastraron el tronco a lo que consideraron el lugar correcto Era el lugar, pensaron, donde todas sus preguntas sobre el extraño perro y su árbol comenzarían a desentrañarse Ninguno de ellos podía imaginar o incluso comprender el misterio de lo que le pasó al perro Y por qué es que al final de su vida terminó atrapado en un árbol Pero iban a llegar al fondo del asunto Un largo camino de respuestas El lugar correcto para llevar el baúl era a los científicos que, según los leñadores, podían dar las respuestas necesarias Pero se convirtió en una larga espera porque pasó más de un año antes de que obtuvieran respuestas de los científicos En 1981, un año después del descubrimiento, los científicos finalmente dieron con las respuestas Los madereros se sintieron aliviados de tener el misterio resuelto Sin embargo, no pudieron evitar sentirse tristes por la verdadera historia del perro El Bosque del Sur En Waiikros, Georgia, hay un museo llamado El Mundo del Bosque del Sur El museo se abrió bajo la industria forestal del sudeste de los Estados Unidos Presenta una colección de la producción de madera del América colonial hasta las técnicas agrícolas modernas En Waiikros, Georgia, hay un museo llamado El Mundo del Bosque del Sur El museo se abrió bajo la industria forestal del sudeste de los Estados Unidos Presenta una colección de la producción de madera del América colonial hasta las técnicas agrícolas modernas Fue aquí donde el canino terminó, todavía sostenido dentro del tronco del árbol, como un artefacto para el pueblo Habían decidido donarlo a las autoridades del museo que habían ayudado a resolver el misterio La exposición popular Cuando los madereros llevaron el tronco del árbol a Southern Forest World, las autoridades aún no habían inaugurado el museo Según todos los indicios, la exposición iba a ser un éxito Pero el museo necesitaba la historia del perro Entonces, la única información que tenían era el hecho de que los leñadores habían descubierto el tronco Querían la verdadera historia Cristina Kilgrove, una antropóloga biológica, entró en escena para ayudar a establecer los posibles antecedentes El fondo del misterio Gracias a su experiencia, Cristina proporcionaría el consejo y la información adecuados después de examinar el canino dentro del tronco Inicialmente pareció confirmar las observaciones anteriores de que el perro podría haber sido momificado Pero luego rápidamente descartó las observaciones, indicando que no eran prácticamente posibles Sin embargo, el antropólogo biológico de la Universidad de Florida Occidental tenía las respuestas exactas y explicables Preservado Cristina rompió la explicación poco a poco, comenzando con el proceso de descomposición del tejido Que comenzó el proceso de putrefacción cuando los microbios comenzaron a comer el tejido poco después de morir Crecen, se reproducen y comienzan a apoderarse del cuerpo Explicó la antropóloga durante una entrevista relacionada a los extraordinarios sucesos Por supuesto, esta era una explicación más lógica Mantenerlo vivo Resultó que los castaños contenían tanino y desecante, una sustancia orgánica que puede absorber la humedad Cristina explicó que esto era, de hecho, una característica distintiva de un castaño Y que impedía a la naturaleza seguir su curso Por lo tanto, el cuerpo del canino duraba mucho más tiempo en ese ambiente La falta de humedad impidió que los microbios se comieran el tejido corporal Pero esa era solo la mitad de la explicación ¿Qué hay de los carroñeros que podían oler el cuerpo desde lejos y venir corriendo hacia la comida potencial? Escondiendo el aroma Cualquier cosa que comiera carne muerta nunca sabría que está en el árbol Añadió Berta Sue Dickson, directora de Southern Forest World Como no había microbios activos, no había olor para atraer a los comedores de carne E incluso si había algún olor, este era soplado hacia arriba a través del tronco hueco y lejos de los potenciales carromleros Todo esto tenía sentido, pero la gran pregunta seguía en la mente de mucha gente ¿Cómo llegó el perro allí? La persecución final Según Berta, el canino era un perro de caza y debe haber estado persiguiendo algo en el árbol En 1960, el perro tenía 4 años cuando murió Debe haber estado persiguiendo a un mapache o una ardilla Entrando por cualquier agujero y siguiéndolo hasta el fondo del tronco Puede que incluso intentara abrirse camino a través de él Y, siendo un perro, probablemente nunca se dio cuenta de que el tronco se estaba estrechando hacia la parte superior Esta parte de la explicación divirtió a todos los que sabían cuán alto se había quedado atascado Demasiado alto El perro debe haber sido implacable porque nunca dejó de avanzar por el tronco hasta que llegó a los 28 pies de altura Nunca fue capaz de salir del castaño y murió allí Se produjo un efecto chimenea en el árbol hueco, que resultó en una corriente de aire ascendente Esto causó que el olor del animal muerto fuera arrastrado, que de otra manera habría atraído a los insectos y otros organismos que se alimentan de animales muertos El árbol hueco también proporcionó condiciones relativamente secas Y el ácido tánico del roble ayudó a endurecer la piel del animal, explicó el museo Pero la gente ya tenía algunas ideas diferentes sobre el animal e incluso procedió a darle un nombre ¿Cómo se llama? Hasta 2002, el perro misterioso no tenía nombre Era popular en el Southern Forest World como perro momificado y ocupaba el centro del museo En medio de importantes especies de árboles como el ciprés, el pino y el roble Hoy en día se presenta como embajador del museo Que ahora utiliza su imagen en la mayoría de sus materiales promocionales y postales para así llamar la atención del curioso público Hola Stuckey Habiendo sido conocido como el perro momificado durante años, al perro se le dio finalmente el nombre de Stuckey El nombre había surgido después de un animado concurso de nombres en el que tres nombres Stuckey, Chipper y Dogwood recibieron la mayoría de los votos Pero fue Stuckey el que resultó ser el nombre más popular Alguien señaló que el ataúd del tronco del perro era similar a los troncos de nuez Usualmente vendidos en las tiendas de Stuckey Para evitar el problema de la marca registrada, el museo modificó ligeramente la ortografía Sin embargo, esta no fue la parte más triste de la historia La parte triste Brandy Stevenson, gerente de Forest World, a menudo recibía preguntas sobre el perro Ya que cada vez más gente se preocupaba por su cuerpo, y sobre todo por la forma en que había muerto La gente siempre me pregunta, como entro ahí, y siempre digo, bueno, era un perro de casa Tal vez iba detrás de un mapache Y luego dirán, pobrecito, me da mucha pena ¿Qué hacer? Hay diferentes opiniones sobre lo que el museo podría, o en realidad debería ser con Stuckey Y algunos indican que se le debería dar un entierro decente en lugar de permanecer en exposición La gente se pregunta si está bien que se muestre su cuerpo a los visitantes o si debería estar descansando en paz Esto además de la preocupación de que al tener un animal muerto podría contener algunas bacterias No es tan fácil, pero Stuckey había estado atrapado dentro del castaño hueco durante años y su cuerpo estaba algo intacto Desde su llegada al museo, Stuckey ha sido una de las principales atracciones del museo Por lo que la idea de dejarlo ir nunca ha sido discutida Parece imposible porque el museo insiste en que permanecerá expuesto para concienciar a los niños especialmente Y también, claro está, al público adulto que frecuente el museo para admirar al canino Aguantando, si la gente siente o no lástima por Stuckey, encuentran la historia bastante intrigante Por lo tanto, se va a quedar donde ha estado durante las últimas décadas y así recibir más visitantes Puedes llevar a tu familia y amigos a un día de excursión y visitarlo en Southern Forest World de Noaí y Cross, Georgia Creemos que es una gran experiencia que vale la pena vivir, no te arrepentirás Por el momento, hasta aquí llegamos Gracias por compartir tu tiempo con nosotros Nos vemos en el próximo video En nuestro canal de noticias Noticias y algo más ¿Por dónde? Aquí Por YouTube Acá, acá, acá Por YouTube Acá, 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 acá Gracias por ver el video.